Solo tengo palabras de agradecimiento a la universidad y a cada una de las personas que la integran, por brindar lo mejor, por darnos la posibilidad a todas las personas, ya sean de diferentes provincias o diferentes recursos, a integrarnos y formarnos como profesionales. ¿Y qué profesionales? Nada más ni nada menos que con el prestigio de habernos graduado en la Universidad Nacional de Río Cuarto, por su organización, desde que uno ingresa como estudiante hasta el día de hoy, donde uno recibe el diploma. No quiero dejar de agradecer al servicio del Centro de Salud, donde también son muy amables y a toda hora están a nuestra disposición. Agradecer a los profesores y a los que no lo son, no solo por lograr nuestra formación académica, sino también por la formación como persona, donde empezamos a madurar y aprendemos de ello a través de sus ejemplos. Quiero también gratificar a las instituciones de la localidad de Melo, de donde soy oriundo, Jardín Pablo El Barracín, el Primario Centro Educativo Luis Pasteur y el Secundario PEA Nº 237, quienes forman bases fuertes para luego estar preparados para esta etapa, que al principio es dura como todo cambio, pero que luego se vuelve enriquecedora y llena de alegrías. A mis padres, mis dos pilares fundamentales, Mario y Hugo, hermanos, Juan y Martín, abuelos, Nelly, Lorenzo, Irene y Dino, mi novia Valentina, familiares y amigos. Gracias por estar siempre, en cada momento, con un llamado, un mensaje, unos matos, un asado y ser partícipes de mi crecimiento. Para ir finalizando, voy a estar eternamente agradecido con la Universidad Nacional de Río Cuarto, no solo por la profesión, sino por las amistades, enseñanzas y valores que uno se lleva. Propongo que como futuros profesionales deberíamos incentivar la educación pública y a los más jóvenes transmitirles que esto no es algo imposible, que es cuestión de voluntad y esfuerzo, porque las posibilidades están, solo hay que animarse.